¿Qué onda? ¿Vamos a empezar el capítulo? A ver, ahí está. Bien, a ver. Nos falta mucho del poder del fuego. Hay que ver si conseguimos energía para ese. ¿Quién sabe? Capaz acá hay uno. No, no hay. ¡Ay! ¿Qué me disparas? Toma enemigo raro. Miren el fondo, estamos en una zona... en una zona llena de montañas. ¡Una vida! Subimos eso. Seguimos. Ok, está lleno de enemigos acá. ¡That's the man! Bien, voy a tener que llegar volando hasta ahí. ¡Adiós! Toma, toma, toma. ¡Pot! A ver, nos falta el poder del fuego. Bien. Ahora usamos el blaster. ¡Wow! Kossi. Bien. Allá arriba hay vida. Vamos a usar el poder del cielo. Bueno, mejor no me lo quito por las dudas. No me lo quito por las dudas. Toma, toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Ay, madre. No le doy. Ahí está. ¡Uh! hay disparado a estos ultra molestos enemigos me dejo caer no hay nada hay muchas caídas desde acá no sé cómo no sé cómo todavía no hay muertos todavía en estos niveles con estos enemigos ultra molestos ahí está bien ahora sólo tengo que ahí está bien y a ver cómo le hago en esta parte perfecto no sé cómo le habrán hecho en sus tiempos para pasarse este nivel espero que ya lleguemos bastante estemos bastante en el nivel ahí está eliminado eso recarga el podercito como este que está medio vacío pero mira esto está más vacío todavía el poder del fuego le pusimos el blaster ok ok un pulpo a ver cómo lo derroto capaz volando ah no me dejo pasar ahí está pasa el jefe el jefe llegué en cuatro minutos llegué vamos vamos la guarida del profesor Wiley quien sabe que venga ahora guardamos bien ya busqué y es el poder de ella llama tomando este ojalá y no morir ojalá y no morir listo listo bueno este fue mucho más fácil que el anterior pero bueno fue más difíciles más difícil que los primeros jefes a ver otro escenario bien estamos en la zona mejor nos quedamos acá y nos vemos en la próxima ya derrotamos un jefe así es la regla derrotamos un jefe se termina el vídeo así que ya sabe a ver qué sigue luego y espero que no sea tan complicado aunque este fue muy fácil a comparación del vídeo anterior anterior sí que fue complicado tomó lo suyo aprenderme el patrón así que parece fácil pero cuando estás jugando ahí es complicado más si no creciste con estos juegos yo no crecí ni ni en eso jugué con ellos yo jugué con ellos pero nunca los pasé ni nada de eso cuando era más petiso nada de eso ya que no estuve por mucho tiempo estuve como por una semana y cosas así o un mes ya que mi hermano los rompió y no pude jugar por tanto tiempo pero por lo menos los conocí así que nos vemos hasta luego